Entonces, vamos a abordar la ciatangia desde obviamente el enfoque fisiológico, para saber qué es la ciatangia, cómo abordarla, las pruebas, porque también hay otras enfermedades que dan dolor opulsante, que te invade la pierna, etcétera, y lo es ciática. Entonces, también vamos a tener un poquito diferencial, y también vamos a tener el enfoque de acupuntura y rehabilitación, y al final, pues, vamos a poder fisiológico para la ciatangia. ¿Alguien ya conoce o pone la cinta de sujeción? ¿No, Nadia? Ok. Entonces, tenemos la definición de ciática, bueno, es el término que se usa para hacer referencia al dolor, ajá, desde L4 hasta lo que son gemelos o patrones, puede persistir varios días o varias semanas, entonces nosotros sabemos que la etiología de la enfermedad es agudo, subagudo y crónico, ¿verdad? Agudo sería desde el momento que pasa, pues, sería el accidente o que empieza el dolor, hasta los tres días, subagudo es de los tres días a los tres meses, y crónico es de los tres meses adelante. Entonces, podría ser, o podemos clasificar la ciatangia en la uva, en la uva o crónica. Y, bueno, muchas veces la ciatangia se dice que es etiología variada, o más bien es sintomatología de alguna otra enfermedad, ajá, nunca viene sola. Viene por diferentes causas. Y, bueno, normalmente son afecciones que causan la compresión o la irritación de los nervios que salen, dijimos desde L4, L5 y SACA, ajá. Y, bueno, este nervio, que lo vamos a ver, vamos a ver con anatomía, sale por los espacios de las apófisis de las vértebras e igualan a las piernas, entonces, el ciático y, bueno, que es el nervio ciático y el nervio pudendo. Ok, entonces, se dice que entre el 60 y hasta el 90% de la población, en alguna ocasión, ha padecido, ajá, o tiene dolor o ciático. Pero, entonces, aquí es cuando nosotros vamos a entrar con el diagnóstico diferencial, ok. No todo es ciática, ya lo dijimos. Normalmente, el 14% de los pacientes de este 70 y 90% que dijimos, dura menos de dos semanas. Y, por lo general, las personas que desarrollan ciática tienen entre los 30 y los 50 años. Bueno, eso es lo que lo dicen las estadísticas. Ajá, pero también ya hay adulto joven o joven o adolescente que presenta si atalia. Obviamente, pues, por el tiempo de vida. Y aproximadamente entre el 80 y el 90% de las personas con ciáticas se recuperan por el tiempo sin necesidad de recurrir a intervenciones quirúrgicas. Pero el tiempo lo ponemos en 5 minutos. O sea, no es el tiempo el que me va a curar, ¿no? Que yo me acostumbre al dolor, es diferente. Ajá, que se quite por el tiempo es muy diferente, a menos de que haya nada más una inflamación. Pero, por ejemplo, si hay una rotación de vértebra, ajá, una protrusión del disco intervertebral, o sea, una hernia discal, ya un daño como tal, o sea, radiculopatías, el nervio ya esté dañado, eso no lo voy a quitar el bien, lo voy a quitar lateral, ¿no? Y bueno, el retorno laboral del paciente aquí infiere muchísimo. De hecho, es de las causas, ajá, a nivel público, de más ausentismo laboral y escolar. Ajá, obviamente escolar, hablamos de prepa, universidad, etcétera, y bueno, laboral, también es de las causas más frecuentes, junto con la lumbagia, que también se confunde mucho. Ajá, el paciente nos refiere, es que tengo dolor de espalda. Bueno, hay muchos tipos y muchas razones por las cuales duele la espalda. Pacientes, muchas veces los pacientes tienden a estar hasta menos desinflamatorios en el esposo y retornan menos de la mitad, ¿ok? Por lo mismo, porque no hay cultura, porque el paciente no se atiende, porque con un aire, o sea, con un desinflamatorio, no se va a quitar, ¿no? O sea, una hernia discal, cuando yo tomarme un ciclofenaco, nos va a regresar, o sea, la protección, aquí está. Igual una rotación de vértebra, con un aire, no se me va a quitar, o por ponerme una compresa caliente, esa vértebra va a volver a regresar a su lugar, ¿no? Hay que encontrar bien el fondo, o la raíz del estrés. Y bueno, en un año, en menos del 25% todavía tiene alguna secuela o alguna lesión, que en dos años, casi el 0%, o sea, regresa a sus posibilidades laborales normales. Ok, entonces, tenemos que... ¿Cuáles son los factores de riesgo, chicos? Bueno, pues, es la edad avanzada. Es de las principales causas, pero ya dijimos que no es la principal. Y ahora, enfermedades que antes eran del adulto mayor, ahora también ya lo tiene el adulto joven. Entonces, estamos hablando de una persona de 25 a 40 años, que está exactamente en la edad laboral total, ¿no? Entonces, por una asiatalia o por un color de espalda, como ellos le llaman, pues, obviamente, esto va a mermar. También las personas que trabajan en trabajos pesados, como en posturas mantenidas, cargas, o que se sometan a mucha vibración, como cual, por ejemplo, los bronzeros, personas que cargan mucho, que no usan un buen soporte, como tenemos ahí en el ejemplo. O sea, ese sí es un ejemplo de cómo se pueden levantar las cosas. Se le llama higiene cultural. Y, bueno, también personas, por ejemplo, que hacen levantamiento de pesas, que también tienen un adecuado control o seguimiento de cómo hacer el ejercicio. También, muchas veces, cuando nosotros llegan, sí llevo mucho deporte. Es que soy muy sano, ¿por qué, no? ¿Por qué me lastimé? Ah, bueno, porque me llevaron una buena, una correcta disciplina para ejercer el deporte que estaban haciendo. También factores psicosociales, también incluyen mucho en la asiatalia. También el paciente, que está todo el tiempo en el dentarismo, igual puede desarrollar dolor hipnociático. La obesidad es de las primeras causas. ¿Por qué? Porque los espacios entre venta y venta, ¿verdad?, se empiezan a comprimir, se empiezan a cerrar dichos espacios, el disco se empieza a salir, o sea, el contenido del disco se hace una producción, se hace una hernia y, obviamente, los nervios que pasan, se pellizcan, se lastiman, y todo el tiempo están en su explicación. Y el paciente, a cualquier movimiento, obviamente va a tener dolor. También el tabaquismo invita las fibras nerviosas o empieza a tener daño en algo, o empieza a tener más bien en algo que se llama desvielinización. El nervio tiene una capa protectora, vamos a decirlo así. Esta capa protectora se llama vaina de mielina. La mielina, con algunos alimentos, virus, tabaco, empieza a desgastarse. Entonces, si no tiene el nervio esta protección, también va a empezar con problemas, dolor, dolor hipnociático, bueno, no nada más cierto, ¿no? Cualquier otro nervio también, o cualquier raíz nerviosa, se puede desvielinizar. Escoliosis severas, o sea, cualquier curvatura anormal, de las normales que tiene la columna, también me puede provocar que atalgue. Drogas y cefaleas, sobre todo, tensionan. ¿Cuál es nuestro eje, chicos? De la columna. La línea. El atlas y el apsis. Entonces, cuando hay dolores de cabeza, recurrentes a nivel tensional, seguramente voy a estar a hacer sensaciones, y también se va a reflejar por la línea de la columna, porque son lumbares y sacras. Ok, entonces, también factores antropométricos o diferencia de la longitud de los miembros inferiores. En medicina física o en rehabilitación nosotros manejamos algo que se llama aportamiento de miembros, ya sea anatómico o muscular. ¿Esto qué quiere decir? Una pierna está más corta que la otra. Todos estamos asimétricos, pero por milímetros. Cuando ya cambia, cuando pasa más allá de estos milímetros, y ahí se convierten hasta en centímetros, puede ser igual, por exceso de trabajo, hacer mal ejercicio, sentarme mal, postural, etcétera, o anatómico. Anatómico, mejor vida, tengo que usar plantines, el hueso no me va a crecer con ninguna terapia. Cuando es muscular, bueno, entonces es donde está la terapia física. Posturas, ya lo hemos dicho, hiperlordosis, escoliosis, etcétera. Y el estado físico general del paciente. Si hay dolor, como dijimos, en la espalda, a nivel de cervicales, horácicas, miembros inferiores, hombros, cintura escapular, lo primero que hacen muchos chicos es tomar posturas astrálgicas, o sea, para protegernos del dolor. Entonces, si a mí me duele una pierna, al sentarme, así, si a mí me duele, pues luego me voy a sentar seguramente. Sí, ajá, voy a tratar de acomodarme para que no duele. Entonces, todas esas posturas repetidas también pueden pisar o lastimar al estrociático. Ok, por ejemplo, ahí tenemos un acortamiento que es por una vascularización de cadera. esta radiografía, bueno, se toma en medida, se toma en la radiografía, y una, este, la cadera no está, debería de estar a la misma altura, ajá, no está a la misma altura. Entonces, el paciente, si yo lo veo, está así. Ajá, entonces seguramente tiene aportamiento, pero hay que ver si fue posturada sobre por un accidente o ya es de nacimiento. Y bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología del dolor del nervio siéntrico? Bueno, hay una gran dificultad para establecer una causa clara porque es un multidactorial, ajá, es como decir, primero no hubo la gallina, tengo primero el estrés tensional, el dolor por estrés tensional, la postura, tu mar, ajá, etcétera. Y el 85% de los casos no hay una clara correlación y ni forma biológica. Muchas veces también le mandamos al paciente sacar radiografías, ajá, hasta la microbiografía y no sale absolutamente nada. Entonces, seguramente las causas van a ser más emocionales, lo vamos a ver en medicina china. Y el dolor localizado o no irradiado también se producirá por alteraciones más del músculo y deligamentos como tal del nervio siático. Normalmente el dolor de tendones es más localizado y normalmente el paciente pierde fuerza al hacer ciertos movimientos. En cambio, cuando hay alguna radiopatía que como tal normalmente los dolores van a ser masivariados también con un poco de perdida de fuerza pero también va a haber perdida de la sensibilidad o lo que el paciente le llama conmiteo, ¿no? Que le omitea la piel que a veces porque gastan dos dedos. Ok, entonces, el plexo saldo, que es de donde sale el nervio siático, está conformado por tres troncos. Todos los plexos primero se conforman por troncos y después por ramas y después empiezan a invernar bueno, todo a nivel periférico, o sea, periférico, cabeza, zora, brazos, piernas. Entonces, este plexo viene desde L4 hasta S3 y el nervio siático sale del espacio de L4 a L5 y de L5, S1, S2, S3 y el pudendo que inerva todo lo que es la parte genital va a salir de S2, S3 y S4. Entonces, ¿esto para qué creen que no sirva, chicos? Saber de dónde sale el nervio siático. Exacto, y hacer las pruebas, ¿no? O sea, a lo mejor el dolor se corre hacia arriba y se corre hacia gastronomia, ¿no? yo de dónde tendría que palpar para empezar a saber si es siátal en las torácicas, ¿no? O sea, de ahí no sale el nervio siático. Tendría que empezar a palpar desde L4 todas las sacras y de ahí todo el recorrido del nervio siático. Ok, ahí lo tenemos, dijimos que tenemos primero el tronco, entonces está L4, que es el plexo sacro, L5, S1, S2 y S3. El nervio siático dijimos que sale de S4, inervando glúteos, ajá, inervando glúteo mayor, glúteo menor, el piriforme, los obturadores, aquí está, este es el nervio siático con sus tres ramas y después ese pasa con lo que son glúteos o son las glúteas, ajá, las isquiotibiales y en el fuego popícleo se abre o se bifurca para irse de un lado hacia el glúteo y otro lado hacia peroneos, ajá, de ahí inerva obviamente los gemelos, sóleo, luego otra vez se vuelve a juntar en este, y inerva todos los pelos, ajá, inerva la planta de los pies, inerva todo el pie como tal, ajá, tanto en su parte motora como en su parte sensitiva, ok, aquí está la bifurcación, el siático se divide o se bifurca en vidial y en peroneo, por eso muchas veces duele hasta los dedos, hasta allá llega el nervio siático, ok, entonces, el nervio siático es el más voluminoso, ajá, de todo el cuerpo, y bueno, el nervio siático se divide en nervio siático mayor, nervio siático menor, tibial y peroneo, ajá, vamos a decir que son sus cuatro ramas, ok, el siático desciende por el glúteo o por la nalga, baja por la región posterior del muslo, o sea, por isquios libiales, ajá, y ahí hace otra pequeña bifurcación, porque muchas veces también el paciente me refiere que el dolor de la ciática, ajá, se recorre lateralmente, no solamente por la parte posterior, ajá, ahí hace una bifurcación para también inervar parte del tensor de la fascia lata, que es este tendón que tenemos aquí, ¿se refleja la misma de la piel? no, adelante cuadríceps, ya sería otra situación, no inerva los cuadríceps, lateral y posterior, alcanza el volcón capítulo, que es por detrás de la madulla, y ahí se convierte en el nervio ciático popitio externo. Entonces, tenemos ciático popitio externo y ciático popitio interno cuando sale de huevo popitio, cuando sale de la articulación de rodilla, ahora sí ya va a ser ciático, habíamos dicho tibial y peroneo. Ok, también inerva al bíceps crural, al semidentinoso, al semimembranoso, al abductor mayor, parte de la cadera y parte de la rodilla. Y bueno, dijimos terminal, tenemos al nervio ciático popitio externo y popitio interno y ahí para que tengamos una mejor imagen. Ok, entonces, aquí tenemos, dijimos, el tronco del nervio ciático. ¿Cuáles serán su salida, chicos? L4 ¿Ajá? ¿La L4 a dónde? L4, L5, S1, S2, S3. O sea, todo lo que conocemos, lo que la gente conoce como espalda abajo. Ajá, inerva todo eso. Después, se interioriza por glútero, después, dijimos que es una pequeña rimpulgación, miren, aquí está, este es el tensor de la base al alta, esta es una vista posterior, aquí dijimos hacia la bifurcación y se va una parte hacia tibiales y dos hacia peroneos, o sea, peroneo externo y peroneo interno. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el recogido del nervio ciático. Ahora, ¿cómo voy a palpar o cómo voy a tocar o ver dónde está el nervio ciático? Entonces, este paciente nos lleva radiografías. Entonces, tenemos que aprender exploración palpatoria, o sea, aprender a palpar al paciente. Entonces, tenemos que este nervio es esencialmente motor, pero también tiene una parte sensitiva, es el encargado de la extensión y la flexión de la pierna sobre el muslo. En las neurones ciáticas, la flexión del muslo sobre la pelvis queda la pierna en extensión y se produce dolor. A esto se le conoce como signo de la seche. O sea, el paciente va a estar acostado en el cúbito supino, va a hacer esto, va así como si fuera a modelar, vamos a tener una camilla para hacer las pruebas, pero esta es la más común. Y yo, como terapeuta, jalo la pierna hacia el otro lado. Ajá, entonces, si hay dolor y el dolor se invaria, seguramente es el positivo de la seche y el paciente va a estar consciente. Ajá, pero a la palpación, aquí tenemos el ejemplo. Obviamente, el paciente tiene que estar descubierto y voy a marcar lo puedo hacer imaginariamente con un plupón de los marcadores no de los permanentes y voy a partir el glúteo en dos partes. Ajá, voy a hacer esto. Bueno, este está muy pequeñito. Entonces, voy a tomar desde la última sacra, voy a hacer esto, donde cayó mi dedo, ajá, de ahí me voy a ir y me voy a ir por un lado, también y exactamente el dedo debe quedar a la mitad. Si yo hago presión profesional y también duele, por ahí pasa, exactamente por ahí pasa el nervio siático. Seguramente también va a ser signo positivo de este atalle. Porque muchas veces andamos tocando por acá, por acá, por acá, por acá, ajá, y por ahí ni siquiera pasa el nervio siático. Entonces, y ahorita alguien quiere, se puede hacer la prueba, o que sí tenga dolor hipociática, para ver si sí es una ciática verdadera, o también puede ser la falsa ciática, ajá, que es algo que se llama síndrome del piramidal, y son signos síntomas muy parecidos. Ok, entonces, ahí tenemos un ejemplo de ya cómo corre el nervio siático, ya vimos cómo es que va, cómo es que inerva, qué es lo que inerva, ajá, dijimos que tiene una parte motora, sobre todo, pero también tiene una parte sensitiva. Ok, entonces, de los primeros síntomas que va a sentir el paciente, pues va a ser dolor, ajá, en todo el recorrido del nervio siático, junto con la sensación de desentamiento de rodillas. Ok, entonces, ¿qué estructuras van a doler, ajá, o cuáles son las que se van a ver más dañadas en la ciatancia? Bueno, para empezar, pues la piel y el tejido subcutáneo. Ajá, nosotros tenemos en el sistema nervioso periférico, pues algo que se llama dermatomas, ajá, los dermatomas y los no susceptores son los que nos hacen estar en contacto con nuestro medio ambiente, o sea, nos vamos a adaptar a las vibraciones, al calor, al frío, a la posición, ¿verdad? A la primera estación, el trasentado, portado, ¿sí? Entonces, va a ser lo primero que me va a transmitir el dolor de estos no susceptores, ajá, por vía de la espinita lámica, o sea, va a haber sinapsis, o sea, tanto de información, tanto diferente, como aferente, o sea, de ir y de regreso. A esto se le llaman, pues, vías del dolor, pero bueno, si nos metemos a ver vías del dolor, nos estamos aquí hasta las doce de la noche, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, de esta parte, sí buscan respuestas espinotalámicas, o respuestas del dolor, y así lo van a encontrar, también va a haber dolor en la cápsula de la articulación facetaria, ajá, puede ser en los pulmánteres, y también en la articulación de rodillas. Los ligamentos también se van a ver afectados, los longitudinales, el íter espinoso, clavum, y sacroiliaco, o sea, todos los que, todos los ligamentos que están sosteniendo lo que es la articulación de cadena, también se van a ver afectados el periódio, obviamente, de femur, tibia, peroné, de macantianos, ajá de los metatarsos, ¿qué es el periódio, chicos? Lo que cubre en la parte de los huesos. No, ajá, es la protección del hueso, ajá, el periódio es la parte del hueso que está más inervada y más irrigada, ajá, por vasos sanguíneos, entonces, por ejemplo, los que estamos en la estructura, acuérdense que una, una regla inequívoca es no le den con la aguja en el periódio al paciente, porque le va a doler con líquido, ¿no? Porque está altamente inervada, la dura madre y el tejido tibial, o sea, ya está dañando, lo hemos dicho, al tejido, como tal, al tejido nervioso, vasos sanguíneos y los músculos también para vencerrales, obviamente, desde N4 hasta las arcas, o si ya lleva o es muy crónica la ciátalgia, ya no van a estar nada más los parabertegales desde N4, seguramente ya van a estar desde cervicales los parabertegales los contracturados, ¿no? ok, entonces, el dolor de la ciátalgia al principio va a ser un dolor muy radiado comúnmente producido por tensión aumentada de la musculatura para vertebrar, o sea, los dolores empiezan nada más cuando es tensional por postura, se va a concentrar el músculo va a haber inflamación de la zona obviamente músculos ligamentos tendones y van a empezar a lastimar al nervio ciático entonces, aquí normalmente los dolores no se recorren se quedan en el punto seguramente en el N4 o en el N5 van a ser dolores bien localizados cuando es agudo después obviamente si esto sigue ya vimos todas las lesiones que pueden causar el trayecto o el dolor del nervio ciático o la inflamación de este nervio puede o no haber lesión anatómica como desgarros ya de la fibra muscular lesiones de músculos y de tendones etcétera entonces ahí por lo que pasó por lo que está doliendo el nervio ciático no es realmente una radiculopatía ¿no? sería una contractura o una lesión a nivel de tejido blando entonces ahí no vamos a trabajar ¿trabajarían o no trabajarían a nivel del nervio ciático? ¿no? ajá yo tendría que trabajar a nivel de la musculatura de los parabencerales para que el dolor hipociática desaparezca ¿no? y bueno si lesiones anatómicas pues ya vimos que es por movimientos constantes mala pasación sobrecargas por espasmo y por aumento de metabolitos o sea en el ejercicio ¿qué es lo que se agrega los músculos cuando hacemos mucho ejercicio? ¿alguien se acuerda de sus clases de anatomía? exacto entonces estos metabolitos también afectan al nervio y bueno como estamos viendo ahorita estamos yendo a lo más agudo ¿no? o sea son lesiones entre comillas fáciles de tratar no es lo mismo tratar por ejemplo un desnado muscular ajá una contractura que ya tratar por ejemplo con el mielista ya con una producción de mucho tiempo que ya el nervio está totalmente desminimizado no nada o sea no es lo mismo este paciente va a salir en semanas y en cambio el otro este este pronóstico reservado porque me tiene que ver que ya necesita sin pero no conocemos el pronóstico bueno pero es que en algún punto ya la bolsa ajá o el disco está demasiado dañado ya la producción ya es demasiado y el el nervio también está muy dañado entonces ahí sí ya tenemos ya se tendría que estar conciencia lo que menos se quiere es eso pero también el paciente o debemos hacer que el paciente tenga conciencia de ir con un un tratamiento al tiempo porque también muchas veces es así de ay ya se me quitó ya no me duele ajá ninguna enfermedad va a desaparecer mágicamente no nos vamos a despertar y al otro día ya vamos a estar bien que no nos duela porque nos aconturemos al dolor es otra cosa pero ahí hay que concientizar a los pacientes por ejemplo nosotros estamos en todas las medicinas alternativas es prevención porque con nosotros ya van o sea ya somos última opción ajá y quieren que los curemos en un día y que los dejemos así no como nuevos son nuevos de papel no se puede ajá también también tenemos alcances y hay cosas que también ya no las podemos abordar entonces también hay que ser sinceros con el paciente y ver que en todo su diagnóstico también todas las pruebas de laboratorio que trae ajá radiografías electros no sé todo lo que traiga para ver si se puede o no se puede que de todos modos manejar con nosotros con los sin cirugía ajá sin cirugía prevenimos con cirugía reventamos ok entonces el dolor normalmente va a ser radícula este no está mediado por los ramos o las ramas del plexo ¿por qué? porque los nervios vamos el nervio si hay una parte que llega a nivel lateral de la pierna pero el dolor y la sensación muchas veces va más allá de las zonas donde está el nervio entonces a veces duele toda la pierna toda la pierna por la parte posterior y por la parte lateral si es anterior es otro nervio ¿qué va a haber casi siempre en la ciatalia? compresión e inflamación del nervio ok ya cuando hay una compresión de mucho tiempo o sea la crónica va a haber isquemia ¿qué es la isquemia chicos? cuando hay la opresión de una cantidad ¿no? pero hay no hay lujo exacto bueno es ya la falta de oxigenación o la muerte de tejidos por la falta de oxigenación acuérdense que sin oxígeno cualquier célula se muere ¿sí? entonces la zona se empieza a hacer isquémica por alteraciones del transporte plasmático altamente oxigenado normalmente esto pasa por el edema ¿se acuerdan de la polarización y de la despolarización de las membranas? ¿qué pasaba? esta esta es un tejido estas son células y sabemos que entre entre célula y célula y entre tejido y tejido hay espacios estos espacios se les llama espacio intersticial entonces si esto está permeable van a pasar todos los nutrientes es el oxígeno de oxígeno yones minerales todo lo que necesita la célula y todo lo que necesita los tejidos para alimentarse y oxigenarse si esto no sucede bueno pues va a pasar la isquemia no es tan permeable la membrana y va a haber edema o sea el líquido que hay entre pared celular y pared celular aquí está cerrado entonces todo se va a quedar aquí y va a empezar a abrir edema entonces ese edema que va a provocar también no está ahí pero perdida de la función algo que esté edematizado o demasiado hinchado no se puede mover bueno podemos ver por ejemplo un tobillo un tobillo que se inflama ajá ¿qué pasa? que es un tobillo de este tamaño no puede hacer torciflexión ni ninguno de los movimientos entonces o cualquier zona del cuerpo pues va a pasar exactamente lo mismo principalmente acerca a fibras de mayor diámetro y que habíamos dicho del nervio ociático que es el más ¿qué? la más grande que es el más grueso el más prominente de todo el cuerpo entonces por eso hay tantas diatarias disminuye gracias a todo esto disminuye el flujo de sensaciones mecanoreceptoras dijimos que hay receptores hay unos que se llaman mecanoreceptores y estos nos ayudan obviamente a la diferenciación o sea caminar acomodarnos o sea el que ustedes separen o se sienten o están escribiendo todo lo hacen todas estas funciones lo hacen los mecanoreceptores y la disminución de la inhibición de impulsos dolorosos hay un momento en que el cuerpo hace compensaciones de hecho en estas vías de dolores pinotalámicas donde el cuerpo empieza a segregar ciertas sustancias para hacer analgés pero también hay un momento en que el cuerpo ya no lo puede hacer o sea está tanto el mecanismo de lesión todo el tiempo todo el tiempo que ya el cuerpo no es capaz de dar antes de auto sí auto o sea sanarse autoanalgesia o sea ya no se grebe estas sustancias entonces cuando el paciente me decía es que de repente me dolió y luego ya no me dolió pero ahorita otra vez ya me está doliendo el cuerpo ya no puede hacer estas compensaciones ok la inflamación la inflamación normalmente viene ya con hernia distal cuando hablábamos por ejemplo nada más de contracturas o de inflamación muscular normalmente la inflamación no es del nervio la inflamación es de las fibras musculares y aquí estamos hablando de la inflamación del nervio y esto se da por causa mecánica se inflama o se produye tanto el disco que empieza a dañar directamente al nervio oceánico entonces la hernia distal es el primer contacto con la raíz la cual producir inflamación inmunomodulada porque el cuerpo toma al disco como un agente externo y un agente canino entonces manda obviamente a todo lo que es la carga de inflamación para proteger entonces como yo no quito ese agente el agente todo el tiempo están llegando los que es las y las y las todo lo que son macrófagos al querer destruir no lo puede destruir porque es el disco ok entonces también hay dolor a nivel visceral porque una parte también de este flexo inerva que dijimos el un plento inerva lo que es genitales ajá parte también de los riñones entonces si están muy dañadas estas ramas también pueden afectar directamente al nervio su vento porque el ciático por sí solo no inerva ningún órgano ni ninguna vísera dijimos que solamente es motor y es sensitivo pero este dolor viene o proviene de órganos que comparten la inervación segmentaria con estructuras rungosacras como dijimos el nervio y es un dolor más referido hacia órganos abdominales altos hasta pelvianos entonces muchas veces el dolor ciático ya muy crónico también el paciente nos va a referir dolor visceral ok chicos entonces ¿cómo voy a saber las características del dolor? ah bueno pues lo voy a hacer con algo que se llama semiología del dolor ok la semiología del dolor es factor clave para saber y para diagnosticar otra vez yo no puedo hacer también una mala palpación o una mala semiología del dolor porque no voy a saber ajá a qué tipo de patología que estoy pidiendo y no solamente en sí ajá en todo que muchas veces vamos al médico la pregunta cuando ustedes quieran y nada más ¿cómo es tu dolor? o ah pues es que me duele aquí y se me pasa para acá y así como si me expulsara ah bueno sí apuéstate les empiezan a poner tratamiento ¿no? ajá todo todo el interrogatorio tiene un seguimiento entonces la semiología del dolor ajá primero le vamos a preguntar ¿dónde duele o complicación o localización del dolor? ¿dónde duele ajá que lo señale yo normalmente si le hago con los pacientes porque me dicen no pues es que me duele la espalda no señálenme ¿dónde le duele? ¿de dónde a dónde? ah sí con su manita señálenme ok después de la localización ahora la escala del dolor ¿por qué le pregunto inmediatamente la escala del dolor a mi paciente o cuánto le duele? porque después en las pruebas y la palpación dependiendo de qué tan fuerte o exacerbado esté el dolor yo puedo entrar a palpar imagínense si el paciente viene con dolor 10 de 10 que es el máximo dolor que sentimos un día y yo empiezo a palpar como si no le doliera o sea no ven y empiezo con el tratamiento y ya el pobre paciente está en un grito y va con nosotros al contrario ¿no? a sentirse mejor no sentirse peor entonces la escala de Eva va a ir del 0 al 10 ajá entonces yo le voy a preguntar a mi paciente y el dolor es muy subjetivo entonces le voy a decir de acuerdo ajá a esta tablita de hecho si ustedes se meten a internet busca la escala de Eva y hasta sale por mi carita una careta feliz una careta feliz después esa careta se va haciendo más triste más triste más triste y hasta el 10 está llorando esa no sirve por ejemplo muy bien con los niños entonces le voy a decir a mi paciente según ajá usted ahorita en este momento en qué escala o en qué numerito cree que está usted ajá del 1 del 0 al 10 0 es nada de dolor 10 es el peor dolor que ha tenido en su vida en comparación al que tiene ahorita ajá entonces les va a decir no pues un 8 un 7 un 10 un 5 entonces vamos a suponer que tiene un 5 entonces yo le voy a poner paciente requiere dolor en escala Eva 5 de 10 ajá y cada vez que vaya se supone que pues el dolor tiene que ir pagando ¿no? después tiene que ser 4 de 10 3 de 10 2 de 10 1 de 10 ¿no? y ya después nada ok porque yo no puedo comparar el dolor con otra cosa que no sea con mi propio dolor ajá después de ¿qué tipo o en qué escala está? ¿qué tipo de dolor tiene? sabemos que hay pulsante quemante fijo irradiado visceral ¿ah? ¿qué tipo de dolor tiene? yo no le voy a decir ¿y qué tipo de dolor tiene? irradiado pulsante quemante curente no el paciente no sabe es pero es como si quitaran como si quemaran como si le apretaran como si le clavaran algo ajá entonces yo ya en mi historia clínica bueno voy a poner ya con términos médicos después del tipo de dolor con qué exacerba y con qué mejora ajá ahí le voy a decir con qué mejora y con qué empeora ah pues mejora el descanso y empeora la actividad física ¿no? entonces ahí yo voy a tener también un dato referente cuando es cuando el paciente tiene los pródromos de dolor o los picos más altos de dolor o mejora cuando me tomo una pastilla o sea un aines o empeora cuando depuesto etcétera ok después de esto con qué mejora y con qué empeora si está tomando medicamentos y si los está tomando si son dados por un médico o se está automedicando que eso no pasa ¿verdad? no jamás yo jamás he visto un paciente que llegue a automedicar jamás en la vida ok entonces en el interrogatorio esto es lo principal que yo les tengo ¿man? ahí podemos poner desde cuando también ¿ah también? desde cuando comenzó o yo le pregunto al paciente él a qué le atribuye ajá el dolor una caída un accidente entonces más la ilusión enojada ajá exacto el balón el balón exacto el paciente a qué le atribuye el dolor ok entonces yo ya tengo una idea de cómo es que viene el paciente es más chicos desde que entra el paciente y vive a noven si traes víctus de dolor ajá seguramente ese paciente no va a querer ni que lo y después bueno dónde va a ser la localización del dolor eso ya va a ser con la exploración yo ya le pregunté al paciente ya dice su historia clínica ya completa ahora vamos a ver dónde se localiza el dolor seguramente va a ser lumbar porque ya dijimos que sale de L4 y si es unil o bilateral muchas veces es de los dos lados o solamente de un lado pero yo les hago una recomendación chicos que se los hago en todas las patologías trabajen los dos lados ajá no estamos partidos a la mitad ajá somos uno solo entonces los parabertebrales aunque se cuentan como uno del lado derecho otro del lado izquierdo ajá somos pierna derecha pierna izquierda si vamos a trabajar más pero les aseguro que el paciente se va a sentir muy bien si en cualquier patología que sea a nivel ligamentoso o sea tal que algo valga para lo espacial todo todo que lo trabaja bilateral verán que el paciente va a salir mejor obviamente se le da más prioridad a la duda donde duele más pero si ustedes trabajan bilateral el paciente se va a sentir excelentemente bien ya dijimos si yo empiezo a hacer compensaciones no solamente se me va a dañar un lado por ejemplo del piramidal del músculo piramidal se va a dañar toda la estructura del piramidal ok hacia donde se irradia ya a la palpación si se irradia hacia la parte dorsal hacia la parte estentical o sea hasta arriba o hacia a la parte sefálica a la cabeza si se irradia a glúteos como se irradia si es un dolor que queda en medio si se irradia hacia un lado ajá si se impone por miembros inferiores bueno miembros inferiores derecho miembros inferiores izquierdo cuál es la distribución en el miembro inferior y cuál es la raíz o el trayecto que sigue si se va por ejemplo a peroneos se va al vial ajá se queda a la mitad de los primeros más o menos a la altura del sol o si llega hasta los dedos eso es a la palpación ahorita la vamos a ver cómo tenemos que ir palpando esas zonas ok bueno ya vimos la duración cuánto tiempo lleva con el dolor si ha sido progresivo o ha sido espontáneo que se aparece el dolor y bueno ya dijimos ocho semanas pues ya sería crónico ya sería un dolor crónico la severidad del dolor ya dijimos con que mejora con que empeora y en los niños es difícil que tengan como tal si ataje entonces en ellos muchas veces se sospecha que sean como oraciones entonces hay que estar muy atentos en los niños también hay que ver y descartar infecciones y fracturas si hay fractura yo no puedo entrar ni con masaje ni con ventosa ni con nada ¿ah? ese paciente lo que necesita es el reposo si solamente tengo una fisura y yo trato de movilizar a la mujer que hay osteópatas o tiros si yo trato de movilizar y arreglar esa ventana lo único que vamos a hacer es acabar de fractura ¿a qué momento del día es cuando más se presente el dolor y si no se den ni al reposo ni a ningún aire también hay que sospechar ya de otro tipo de patología porque tenemos también la ciática de sintomatología de otras enfermedades ¿ok? y los puntos gatillos ya los vimos vamos a ir tocando puntos gatillos para saber y abordar el dolor y los puntos gatillos y los puntos gatillos y los puntos gatillos